hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy en este vídeo vamos a hablar acerca de la abolición de la esclavitud en el perú cómo se logró la abolición de la esclavitud en el perú esa pregunta la vamos a responder en el vídeo de hoy comencemos con el vídeo de hoy estoy casi seguro muchachos de que cuando ustedes oyen hablar de la abolición de la esclavitud inmediatamente piensan en un personaje ramón castilla y marquesado y es muy común pues en las escuelas nos han dicho de que ramón castilla abolió la esclavitud y el tributo indígena sin embargo en las escuelas no nos profundizan acerca de cómo se dieron los hechos realmente cómo se logró ese objetivo de abolir la esclavitud y el tributo indígena bueno para eso tenemos que remontarnos hasta 1851 pero antes de eso tengo que aclararles de que la esclavitud en el perú siguió después de la guerra de independencia o sea la esclavitud en el perú estuvo vigente después de la guerra de independencia o sea estuvo vigente después de la guerra de independencia en la guerra de independencia no se abolió la esclavitud si bien es cierto se tenía pensado a volar la esclavitud no se llegó a nada quedó como una promesa inconclusa y en las décadas siguientes pues no se va a tocar el tema de la abolición de la esclavitud aún así en países de europa en diferentes países de europa ya se estaba discutiendo el tema de la abolición de la esclavitud no como por ejemplo en inglaterra y en otros países de europa ya se estaban formando incluso movimientos que estaban a favor de la abolición de la esclavitud sin embargo en el perú todavía no se estaba tocando ese tema porque porque siempre ponían trabas siempre ponían trabas como por ejemplo formaban nuevos decretos o nuevas leyes que impedían el avance de la abolición de la esclavitud pero todo eso va a terminar en 1845 y ahora vamos a explicar por qué en 1845 como todos ustedes ya saben se da la prosperidad falaz en el perú y comienza el boom del guano aquí es una etapa bastante importante porque dentro de esta etapa se va a lograr la abolición de la esclavitud y el tributo indígena como ustedes saben uno de los personajes que más va a destacar en la prosperidad falaz es ramón castilla aunque en el libro historia de la corrupción en el perú lo señalan a él como el principal responsable de la del escándalo de corrupción que va a darse en 1853 pero de eso vamos a hablar más adelante ahora no ahora no voy a hablar de ese tema bueno para ello vamos a irnos hasta el año 1851 para ese año ramón castilla había terminado ya su primer gobierno ojo ramón castilla fue presidente del perú en dos ocasiones y en esa época ya había terminado su primer gobierno en 1845 1851 ahora hasta aquí todavía no se ha discutido nada de ninguna abolición de esclavitud o tributo indígena como se da esto pues esto se da durante el gobierno de josé rufino echenique pero antes de tocar el tema del gobierno de josé rufino echenique tenemos que decir de que durante el gobierno de ramón castilla se comenzó la exportación de los inmigrantes chinos al perú los famosos culís unos unas personas no inmigrantes no inmigrantes chinos que trabajaban en las islas chincha pero trabajaban en situaciones deplorables en situaciones inhumanas muchos de ellos eran esclavizados incluso trabajaban encadenados para evitar que se escaparan y esto llevó a que muchos de estos chinos fueran al suicidio se suicidaran porque no soportaban la manera en que eran tratados los chinos en el perú fueron explotados de forma terrible y como pueden ver en esta imagen así se les trataba a los chinos en esa época muchos de ellos trabajaban amarrados trabajaban encadenados para evitar que se escapen y esto llevó que muchos inmigrantes chinos se suicidaran porque ya no soportaban las humillaciones y los maltratos esto se da durante el gobierno de ramón castilla la inmigración de los chinos o también conocidos como culís que trabajaban en las islas chincha y también trabajaban en las haciendas azucareras muy bien ahora sí vamos de frente con el tema que nos interesa josé rufino echenique josé rufino echenique reemplaza a ramón castilla en el gobierno 1851 y también va a ser elegido presidente y pues va a reemplazar a ramón castilla en el gobierno para esa época ya se había dado la ley de consolidación una ley castillista que se había dado durante su gobierno y esa ley de consolidación va a ser la que va a provocar que se dé el famoso escándalo de las firmas falsas respecto a la ley de consolidación y al escándalo de la consolidación tengo un vídeo que ya está disponible en mi canal así que pueden ir a verlo ya que en ese vídeo explicó mejor cómo se dio el escándalo de la consolidación y qué consecuencias le trajo al perú así que pueden ir a verlo y está disponible bueno josé rufino echenique llega al poder y en este gobierno como dato adicional va a ser donde se va a dar el mayor escándalo de corrupción de la historia peruana el escándalo de la consolidación donde el gobierno va a ser acusado de cometer actos de actos de corrupción y enriquecimiento no y aquí también se va a dar el aumento de la deuda externa que subió de 5 millones a 23 millones y esto va a ocasionar una revolución la famosa revolución liberal como dato adicional los liberales estaban a favor de la abolición de la esclavitud entonces jose rufino echenique y esto es un este es un dato que ustedes le va a interesar bastante jose rufino echenique cuando está amenazado por la revolución liberal decide tomar una medida algo populista decide firmar un decreto donde está aboliendo la esclavitud y el tributo indígena o sea jose rufino echenique estaba diciendo que si peleaban en su bando si algunos esclavos peleaban en su bando iban a ser beneficiados con la ley de abolición de esclavitud era una medida algo populista verdad pero ramón castilla no se queda atrás y también proclama la abolición de la esclavitud y el tributo indígena y ya pues conocemos todo lo que va a pasar no ramón castilla va a abolir la esclavitud y el tributo indígena en ayacucho y en huancayo respectivamente pero aquí un dato curioso que ustedes tal vez no conocían el decreto que firma castilla de la abolición de la esclavitud era favorable para aquellos esclavos que peleaban en su bando es decir que los esclavos que estaban peleando en el bando de echenique no iban a ser beneficiados con esta ley así fue como se logró la abolición de la esclavitud no fue una no fue una no no fue una abolición con con este con con miras hacia la libertad sino más bien fue una fue una medida populista y una estrategia política para atraer gente para sus tropas no en el caso de castilla y echenique eran militares y estaban peleando una guerra finalmente ramón castilla gana la guerra y él va a ser pues el que va a volar la esclavitud y el tributo indígena pero como vuelvo y repito esta ley sólo favorecía a los esclavos que habían peleado en el bando castillista más no en el bando echenique está así se logró la abolición de la esclavitud y otra cosa más que cuando se logra esta ley los esclavos no fueron libres de la noche a la mañana o sea no quiere decir que ya llegó castilla el poder y se abolió todo por completo no porque algunos hacendados y terratenientes estaban negándose a la liberación de sus respectivos esclavos y ustedes que creen que tuvo que pasar exacto castilla les tuvo que pagar a los hacendados y terratenientes para que liberen a sus esclavos fue una manumisión de la esclavitud o sea que que es manumisión es quiere decir de que el estado le tuvo que pagar a los hacendados y terratenientes para que puedan soltar a sus esclavos fue un tema bastante complicado o sea la abolición de la esclavitud en el perú fue una estrategia política más que una una este una ley que se dio con miras a la libertad y a la justicia como te lo hacen creer en las escuelas por ejemplo es por eso que yo al inicio del vídeo decía de que a castilla lo consideran un personaje glorificado y heroificado no porque él abolió la esclavitud y el tributo indígena sin embargo en las escuelas no nos dicen cómo se logró realmente la abolición de la esclavitud y el tributo indígena fue un tema muy complicado que se dio en la historia del perú así fue como se logró la abolición de la esclavitud en el perú fue un tema bastante complicado y otra cosa es que estas personas estos hacendados y terratenientes cuando el estado les paga para que ellos liberen a sus a sus esclavos van a también a enriquecerse con parte de dinero del estado y ni les cuento las cantidades de estafas que cometieron durante esa época gracias a ese dinero que recibieron los hacendados y terratenientes dichas personas van a poder invertir en él en el mercado del guano y se van a convertir en consignatarios como siempre los de arriba ganan y solamente ellos ganan así fue como se logró la es la abolición de la esclavitud en el perú más que un tema de libertad y justicia fue un tema político fue una estrategia política que usaron los caudillos de aquella época para atraer gente a sus respectivos ejércitos como vuelvo y repito la esclavitud y el tributo indígena también la abole echenique pero no de forma oficial ya que castilla también toma la misma táctica y abole la esclavitud y el tributo indígena y pero esa abolición de esclavitud y tributo indígena que hace castilla sólo favorecía a los esclavos que habían peleado en el bando castillista más no en el bando echeniquista bueno y así fue como se logró muchachos la abolición de la esclavitud y el tributo indígena más que una lucha por la justicia y la libertad fue una estrategia política que utilizaron los caudillos de aquella época principalmente ramón castilla quien fue el principal beneficiado porque fue el que ganó la guerra contra jose rufino echenique aunque claro en el libro historia de la corrupción en el perú esto está más especificado y claro así que yo les recomiendo que lean el libro historia de la corrupción en el perú donde ramón castilla también es mencionado es por eso que yo digo que al personaje de ramón castilla no se le debe glorificar ni heroificar demasiado ya que en las escuelas nos han enseñado que ramón castilla abolió la esclavitud y el tributo indígena pero lo dicen con signos de patriotismo si bien es cierto ramón castilla logró cierta estabilidad en el perú que no se había visto ni en gobiernos anteriores también cometió errores y errores como por ejemplo la deuda externa o la la ley de consolidación que fue un completo fracaso y que trajo muchas consecuencias al perú bueno muchachos así fue como se logró la abolición de la esclavitud en el perú y ustedes conocían esta historia bueno muchachos el vídeo de hoy ha terminado suscríbanse denle like para más hasta la próxima cuídense déjenme los comentarios acerca de qué vídeos quieren que suba en los próximos días chau hasta la próxima